... Mirada al pasado, a la historia del antiguo Reino de León con las cantaderas. Alrededor de la catedral se empieza a festejar a Sanfroilán con pendones de la provincia leonesa... ...y concurso de carros engalanados. Buenas noches, es pronto para hacer un balance global de este año... ...pero poco a poco la vendimia se va acercando a su final en Castilla y León. Hoy les contaremos cómo obtienen esos vinos la garantía de sus denominaciones de origen. Desde Rueda veremos las medidas de seguridad que garantizan la calidad de cada botella. Después de estrictos controles y análisis en cada paso de su elaboración... ...obtienen esa preciada contraetiqueta. Se trata de un micro stamping con un relieve que es único en España, no hay nadie que lo tenga. Se nota la diferencia en la producción de remolacha por culpa de las restricciones en los tratamientos. Las semillas nos dicen están desprotegidas. Los agricultores hablan de un retroceso de años en el campo. Giro de la estrategia de Ciudadanos en Cataluña. No cuentan con apoyos necesarios, pero se plantean presentar una moción de censura contra Quim Torra. Mientras Pedro Sánchez cada vez endurece más su discurso de cara a las elecciones. Debatir y votar sobre la presentación de una moción de censura al señor Torra. Que dejen de engañar, que su proyecto político ha naufragado. Que dejen de engañar, porque lo que han traído ha sido dolor. Nuevo tramo de la A11 que debería unir Soria con la frontera portuguesa. Allá están adjudicadas las obras entre Olivares y Tudela, en Valladolid. Hay otras zonas que acumulan 25 años de retrasos. El veranillo de San Miguel hace honor a su nombre. Hoy hemos tenido tiempo soleado, con temperaturas muy agradables que se acercan a los 30 grados en toda la comunidad. Y mañana todavía pueden subir un poco más las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Comienza la semana con mucho sol.